Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada. Continuamos en esta nueva aventura de Nintendo Switch. Para visitar a la profesora, pues debemos ir a la estación a emprender nuestra aventura. ¡Hostia, un Jumper! Justo me lo he cruzado a alguien. A cruzarme. Vamos a huir. De momento no vamos a enfrentarnos a todo lo que veamos. Vamos a avanzar un poco la historia. Colopar. Hay algo. Revivir. Bien, esta es buena. Medicina que revive un Pokémon debilitado y le devuelve la mitad de sus puntos de salud. Ahí está Paul. Esta opción está por aquí. Wengwaka. Ahí desde ese punto... La verdad es que no te veo, chaval. Voy a salir ahora del plano. Sí que estás ahí, pero si no... A ver. Hola, ¿qué tal te ha ido? Wengwaka. ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial. Así que has capturado la Friolera de 0 para 0. Pero bueno, a ver si espabilas. ¿No ves que te conviene encontrarlo con un buen equipo si quieres ser el mejor? Y mete 40. Ahora rápido. Lanzar rayos en forma de estrella que no fallan nunca. Esto para enseñar a los Pokémon las técnicas como el corte y demás. Y ahora a pillar de estreno a esta ciudad pistón y a comenzar el desafío del régimen de sesión. Vosotros dos, esperad. La madre de Paul y la madre de nuestro personaje. Mi intuición materna ya me decía que acabaría sucediendo esto desde el instante en que Sobel se convirtió en tu compañero. La persona Magnolia tuvo la gentileza de ponernos al corriente. Toma, te he traído esto porque puedas ir de acampada. Disfrutéis mucho. El kit de acampada. Este kit tiene todo lo necesario para montar una tienda de campaña y cocinar. Ya sea en el área silvestre o en zonas de acampada. No te preocupes siempre que tu compañero y tu perverséis. Juntos nada se detendrá. Gracias, mamá. Pienso como equipo de campeón para dejar el cabellón bien alto y sermos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Estupendo, estupendo. Y sobre todo, cuidaos. Pasadlo muy bien. No esperes para nosotros. Venga, vámonos. Nos esperan entrenadores fabulosos a Tutiplane y Pokémon para parar un terreno. La emoción me desborda. Bueno, Polo está muy enérgico. Muy entusiasmado. La zona alrededor del ciudad de Pistón se llama área silvestre. Es uno fantástico. Está lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Y por si fuera poco, también puedes acampar e incluso pescar. Es lo más. Oiga, esta no es la estación de área silvestre. ¿Por qué nos hemos volado aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado un rebaño de Gulu en la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Vamos con una suerte en realidad. ¿Suerte? Es que la silvestre es enorme y claro, hay Pokémon a montones. Ya sé lo que significa, ¿no? Pues que podremos crear un auténtico equipazo. Bueno, pues nos tenemos que parar aquí. Y llegar hasta la ciudad de Pistón andando. Cuando más tarde le interesa la área silvestre, más fuertes serán los Pokémon con lo que te topes. Según momento ves que no vas a ganar ni en bromas. Soltas un pokémuñeco y listo. Un pokémuñeco guay. Un pokémuñeco guay. Un muñeco que atrae a los pokémones. Es útil para huir de un combate contra un pokémon salvaje. Por un fuerte que sea un pokémon, en cuanto hayas herramientas y eficientes medallas, podrás atraparlo sin problemas. Vale, eso quiere decir... Ahí espera la estación. Eso quiere decir que si me encuentro un pokémon más fuerte de la cuenta, aunque consiga vencerlo, no voy a poder capturarlo. Ahí está Pod. Mira. Eso que se ve a lo lejos es Ciudad Pistón. A saber de los pokémons que nos esperan por el camino. Anda. Hola, Sonia. La abuela me dio un buen sermón. Al ver dos jóvenes como vosotros en prender un viaje me preguntó qué estaba haciendo yo con mi vida. Bueno, olvidadlo. No tiene mayor importancia. Pues sí, desperté mi presencia y se supone con lo que gasto pastillas en el bosque. Y me está llegando al fondo del asunto. Sí, seguro de que si aclarezco algo, la abuela reconocerá mi valía. Uf, qué complicada es la vida de los adultos. Ya te digo yo que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viejecito después de tanto tiempo en el de la hora de acampar e ir de pesca. Pues voy a buscar un posazo en los nidos de los que salga una luz rojiza. Y luego pienso lanzarme a combatir contra todo Pokémon Dinamax que vea para seguir subiendo capítulos a mi leyenda. Será temerario. Paolo no es consciente de los fuertísimos que son. Como Dinamax dice a su compañero, no va a durar ni dos segundos. Comprobarás que hay una serie de puntos aportes en todas las áreas silvestres de los que emanan a la aura rojiza. Si te ves en la confusión necesaria, examinarás para ver las caras con un Dinamax. A todo esto voy a darte un regalito. Una caja Pokémon. Permete acceder a todo momento a tus cajas del PC, de los centros Pokémon para dejar o sacar Pokémon. Vale. Antes tienes que ir al centro Pokémon, justo donde los cubos y todo eso para sacar y dejar. Hablo de la edición roja. Es por la que empecé. Y la que he jugado. Esa es la ciudad pistón. Así que vamos allá. Para de la radiante. Xenix. Estoy creo que va a ser muy fuerte. No entró en la nota. Si me das un campeón de poder salvar platos muy bien. Estudios para gastar unos puntos. Y saludos y putofuque de tu Pokémon a los que dejarán como luego si han irritado. Seguir todos los órdenes de vallas que te encuentras para conseguir un montón de vallas. Que puedes añadir a tus licencias de recetas. Me va a preguntar si quieres sacudir el árbol, tío. Me va a preguntar si hay un Pokémon. ¡Uy! Un Chirugui. Un Chirugui. Vamos al rookie. A ver si hay. Efectivo aquí. Un otro dragal. 9-8 Es muy eficaz, normal Yo creo que sí, y puede con él Bueno, es hora de Cazarlo Vale, uno más Chiris de los otros Ya son cuatro No, ahora le vamos a cambiar el nombre ¿Qué un poco se ha llevado todas las vallas? Este, este lo quiero Quiero un volador Esto es una paloma No, 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 no Ya, no, no, no No, no, no Qué garañazo Un poquito, ¿eh? ¡Uff! ¡Ojito! Quiero un toque más ¡Uff! ¡Hala! Me lo ha dejado Me veo que estamos en el primer turno Vale, pues pide a ver para nosotros Vamos a curar rupee No sé si tengo pociones ahora mismo Bolsa Poción, sí Vale Este es muy leíto con lo que nos enfrentamos De momento no he visto Nota Uy, no, casi lo he llevado ¿Un bullpix? A ver, el bullpix te lo hago A ver, este Por fin, no, no No tan bueno Ascuas Ya 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 Que tengo, que tengo Ya, pero eléctrico Siento que me mueve agua No, oye Aniki No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ay, esto es un ataque de pudineteros que aumenta también el estado Buah Tengo que soltarlo A ver si hay suerte Solo carga Tengo que tener cuidado cuando lo puedo cargar Saca el pecho de piloto Ahora si Un pix ven con nosotros Bien Muy bien Hoja afilada Bien Bien Cs ¡Vámonos! A ver este hombre, ahora te gusta comprarme un objeto bastante raro que encontrar en el área silencio, porque solo 100 vatios. Ah, los vatios son lo que... Este es de agua. Palpituar. Supongo que es de agua, es decir que es de agua por el azul, no sé yo. Bueno, ahora la has capilado. No creo que es una hostia buena. Ufi, 28. No voy a dejar de cogerla. No creo que es capaz. No voy a dejar de cogerla. No voy a dejar de cogerla. extra. Y lo malo es que... Es de llegar a la ciudad, pero bien ya. Si le voy a dar a comer. Ya la dos, tío. No, estoy contento de que me hacen bullpicks. No, Axie. No queda ni... Vale, esa tía está como la otra. Como el otro. Voy a vender. Bueno, vamos a la ciudad. Vale, ese es el mapa. El Onyx ahí. Ciudad Pistol. Lo primero vamos a ir al centro Pokémon. No sé si veremos a Paul aquí. La Sonya. Madre de hambre, es que ya. Vale. El tercero. El tercero tiene mucho que me interesa. Enhorabuena. Pero si digo que tu y tus Pokémon estés agotados, será mejor que nos pasemos por el centro Pokémon. Además de algo que quiero enseñarte, si el entrenador te va a venir de perla. El Rotomi está libre. Te explico, el Rotomi sirve para disfrutar todo tipo de información que resulta de lo más útil para los entrenadores. Entre otras cosas, te permite personalizar tu tarjeta de la Liga Pokémon, aunque ahora que lo pienso casi todo el mundo que lo llame tarjeta de la Liga, así que es para abreviar. ¿Por qué no pruebas la presencia en la tuya cuando tengas un rato? Mira, te doy una pala que te sirva de inspiración. Haz que tu tarjeta de la Liga sea única. Vale. Servies de necesidad normal, así que te vendrá bien que una servidora te indique dónde te interesa ir. Venga, cura tu juego y ven conmigo. Hacer una de innovaciones dentro de poco, ¿no? ¿Qué recuerdas? Hacer en el corazón con solo revivir la emoción que se tí cuando pise el estadio por primera vez. Si. Bueno, pues ahí se están corriendo. ¿Grook y Gulpix cuando están en el equipo? Si, si. Sí. El resto... Tengo yo que cuando vea... Un poco diferente... Cambio rápido. Lo de la tarjeta la haremos más adelante. Vamos con Sonia. Bueno, y después de otra sala de silvestre llega a la ciudad Pistón. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Para el desacido de los gimnasios. Exacto, así que celebra la ceremonia de la inauguración del desacido de los gimnasios. Vamos. Parece que era el edificio ese que salía... Todo chulo, ¿no? Tiene lugar mañana en el estadio del Pistón. Para llegar al estadio puedes usar el elevador a vapor que está ahí al fondo. Bueno, ya que estoy aquí voy a pasar por la botica a ver si cae algo. Tuve el estadio de escribirte sin falta, ¿vale? Hasta luego. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Un Charizard. Viene. Ajá, sigue por aquí y ves que vale el estadio. ¿Qué hay yo sin ti campeón? Aunque como por las nueve de este pedazo de elevador. Bueno, es como acá. Mírate, veo que estás haciendo el honor a mi recomendación. Creo que estás preparado para que te entregue esto. No será un Pokémon para que lo lleve. Semilla de elevador. Debes llevarla... Debes llevarla... Debes llevarla un Pokémon. La vitalidad de las semillas fortalece los movimientos del tipo planta. Síganos al plan es donde podrás empujar. Si vas a elevador al cual llega al estadio del pistón en un whisper. Por fin te dignas a aparecer, aquí es donde se encarga la ceremonia de inauguración del desastre del pistón. Es un evento importantísimo que se retransmite en directo por todo Galar. Te das cuenta, vamos a salir por la tele y nos verá todo el mundo, a nuestras madres seguro que se emociona. Ay, ya que me está entrando el tembleque de los nervios. ¿Qué digo? No son los nervios, es la emoción. Allá que me lanza, el mundo entero nos va a conocer. Pero ya han dicho que era mañana, ¿no? Desde luego esto está lleno de aspirantes, todo y cada uno de ellos son nuestros rivales. Venga, vamos a inscribirnos. Menudo tipejo. ¿Puedo dar la resurrección, por favor? Cada día es la primera vez que me entregan una recomendación del campeón en persona. Yo también tengo una. ¿Qué? ¿Leonan les ha recomendado a ambos? Uf, de vivir. Ese era algo bueno fuera de lo normal. Yo me llamo Paul. Soy el romano pequeño y el leonero. Es por eso no campeón. Baja de emergen, vale, compréndeme. Esperad un momentito, si sois tan amables... Bien, ya estáis inscritos. Ah, solo tenéis que elegir el número de arson que queréis llevar a la espalda. Hostia, que número de arson que nos ponemos. Hostia, que número de arson que nos ponemos. Hostia, no lo sabía yo. ¿Fuemos de 7? Tú quieres el número 7, entonces muy bien. No te quieres deprimirte de la posada de desafío lo más que no te quieres. No hacerme denigración de desafío lo más que no se cerrará aquí mañana. Todos los partidos pueden prosperarse en el hotel. Vídeo. ¡Qué detallazo del presidente! Me voy quitando a ver qué tal está el hotel. Vamos nosotros también. No sé dónde es. Este. Permíteme mostrar el camino hasta el otro vídeo por aquí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Me quiso. No, no, no. Espero que pases a la mano de ché y reponga el fútbol hasta la mañana. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, chicos, habéis conseguido describiros sin problema por lo que veo. Estoy me diciendo que está en el gobierno que parece andar por el bosque Oniria Algo me dice que la leyenda de Galar guarda relación Así que me voy a estudiar de aquí para allá Para estudiar la fondo Ya que estáis aquí, ¿por qué no lo echamos a una de abajo a esta estatua? ¿Y este? ¿Quién se supone que es? Es el de que según la leyenda salvo Galar hace mucho tiempo Puedo contaros más si tenéis curiosidad Pero descuento la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vordicio negro Que cubrió los cielos de Galar conocido como la Negra Noche Como si hubiera tratado de un pájaro del mar Agüero De repente apareciera un Pokémon de un tamaño gigantesco Que empezaron a arrasarlo todo a su paso Pero entonces un valioso joven decidió hacerles frente Y empuñando espada y escudo Pero logró derrotarlos y restablecer la paz Este aspecto representa la esfigie de aquel joven héroe Por desgracia Nos ha llegado nada que describa el héroe En esa actitud que el placer de espada Escudos usó al héroe Y lo mismo se puede decir de aquel vordicio negro Que a día de hoy sigue siendo un misterio Fuese lo que fuese Supongo que lo de la Negra Noche Responde a la manera que cubrió los cielos de Galar Seguro que ese héroe era casi tan fuerte como mi hermano Pero a ellos son y investigar el vórtice negro y la espada y el escudo Tiene que ser un trabajazo ¿Vas a poder? ¿Es verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues llámalos a la manera de alguna manera En fin, deberíais ir registrándonos a las decepciones Si vais a pasar a la noche aquí Porque parece que hay bastante barulho Vale, no te preocupes Sonia, si nos enteramos de algo que te puede ser útil Te lo contaremos Uy, los malotes Nos hemos pedido un palizón para venir hasta la ciudad Animar al desafío de los gimnasios El Team Gel es una peña muy formal Así que no te toques la nariz Si no te queda un combate Pues a combatir Vamos allá Que feo A ver chaval, te habíamos dicho que no nos tocaron la nariz Si te cae un combate Nos vamos a desegañitar en la cara En la cara de todos los que se le interpongan Nuestra entrenadora y experiente Es impresionante victoria Te has enterado de los chicos que somos los del Team Gel Baja, flada Por favor, duke Por lo que está bien Tengo el cazo Hostia, para mi favor Y aquí Va a superar la parálisis Es perdida, no he llevado solo a uno Tío, este Es perdida, no he llevado solo a uno Tío, este Con el colegas de Team Gel Venga, caos por mi Todos luchan contra los cuatro Yo y yo siempre he querido a jugar al Jaleo Nivel 9 Venga, caos por mi Esta es rápido Bueno, se nos ha afilado la gran venta y dos O sea Venga Que se mueve Voy a colcharnos este Eso, me ha ganado Bueno Es un top Que me gusta Que lo yo sea no vale Te voy a dejar de estar armado con la vista Que tengo nota Que es esto ¿Un combate que voy a ver sin mí? Mira, te voy a dejar de un punto en verano Pero antes voy a curar a tu fórmula Soy Paul El aspirante que va a convertirse en campeón Empezamos un combate de dobles Bueno Bueno No, 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 no saques Tío Matalo otro Ah, atacan los dos De lujo Una afilada De la mano para el F Vale Limpia 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 Champera prohibida en Mastisco si podéis ver que estáis haciendo son brutos Roxy nada entiendo que sintáis algo de curiosidad por los aspirantes pero no podéis ir liándola por ahí perdona, el tingel es mi asociación de hinchas y parece que si somos les ha ido un poco de las manos venga, todos para casa estoy haciendo helados para animarme a que se ponen un poco de bordes con los aspirantes siento si les ha dado un cordeado así que tú también eres aspirante y dices que se llaman tingel, que pasada que ya tengas un club de fans y Ya tenemos la habitación, ya hemos descansado, buenos días, por fin ha llegado el momento, hoy de la comienzo, acción de mi propia leyenda, esta es primero que invoca, de hecho una carrera hasta el estadio, siempre está corriendo este hombre. Estaba Roxy ahí. La célula de inauguración está a punto de comenzar, ¿quieres que te acompaña al estadio? Si me quedo de aquí al estadio tengo un programa. No ku ВСХ 5 Me informo que todos los asunidades tengan li Y como la firma de ignoración es un acto oficial, lo has adivinado. Debes ir a cambiarte. Mírate, el olifón te sienta como un guante. Además con el número 7 de los sales te das de lo más imponente. Y ahora estoy indo por 8. Hasta mañana a las 8 de octubre. Es el inicio de la salida y de la acción. Este es el inaugural evento, va a ser mi madre de gala. El desafío de los gimnasios. Los profesores deberán enfrentarse a los 8 líderes de gimnasio y reunir las medallas. Y solo aquellos que salgan víctores en el tal juego serán dignos de mayor de los noves. Clasificarse por la Copa de Campeones, donde aguarda la vigente campeón. Y ahora mismo, por mi también, presentarles a los líderes de los gimnasios. Estoy un experto en un Pokémon de tu planta. Percy, el granjero al guerrero. Su empate en combate es un hala embarodecida. Casi, la experta en Pokémon de tipo agua. Curti de mi combate es al rojo vivo. No aburre el veterano a Fuerza Regresa del tipo fuego. Karateca, prodigio de galar. Judith, una maestra consumada del tipo lucha. Su fantástico estilo por el público de pie. Hábil donde las hayan tipo hada. Sally. El rompededruscos del orator de unisea. Morris, otro tipo de roca. Y último, la furia de los dragones. El líder entre todos los líderes. Ravi. Salga una esencia de entre los presentes. Y aquí los líderes de gimnasio de galar. La claridad de nuestra nación. Falta uno, ¿no? El líder en él supongo que no tiene gimnasia. mano, precios oldestos. Es el líder en el territorio. Fanfarawan se le incluye el teó. Moi del territorio no me ironically me iído en tu parte. Formó un buyer en el perro. no migracias y noibly me encuentro que porque el pieno. Énemsgo. amount de irre configurations. He visto a la cancha de un estadio Pokémon. Ha sido una mesión de las palabras. El corazón me va a mil por hora. Pablo, ha llegado el día tanto esperabas. Bueno, y tú también, muy guapa. Hola, con que vosotros sois dos entradas que cuentan y más en menos con el apoyo del campeón. Yo le doy mucho gusto. Soy Rose. Obvio que ya habéis las muñequidades Dinamax. Cabulos, os podéis decirme que la luz de las estrellas de cielo ha guiado vuestros pasos. Por si no sabéis que fue una magnífica empresa que inventó esas pulseras. Todo apunto a que el desafío de la finalización extraña será especialmente emocionante. Toda la temporada de entusiasmo será muy elegida. El desafío de la finalización tendrá el marco perfecto para recibir la fuerza de vuestros Pokémon Dinamax. Quedáis cubanos que lo debo de atender como un agente urgente. Hasta la vista, jóvenes estudiantes. Mucho ánimo a los dos. El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar. Escuchadme bien. Par de dos. Acabáis de empezar y estáis más verdes que un metapod. Pues si seguís adelante, no sólo os fortaleceréis vuestros pueblos. Vosotros mismos también creceréis como entrenadores. Tenemos que enfrentar a los líderes que les hay en un orden determinado. El primero está en el pueblo de Yuelo. Se va hasta la J por la Z3. Otro vez... Es un hombre. Me va hasta el piso. No estáis. No es lo que no seется. Vale. Vale. Vale.... Vale... 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 Ruta 3, por la calle del hotel. El presidente conviene que el tren está irreal o un walker. Creo que ahora me lo habéis hecho de un presidente igual que maravilloso. Dejadme perdonar. El regalo que os he dicho es que os voy a poder usar los taxis voladores de Aerotaxis Gala. Con años contra el planeta del vuelo es muy importante que hayas quitado hasta el momento. Es muy práctico. Bueno. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Basta conseguir algunas instrucciones. Ver la opción mapa, el menú principal y el ejercicio en el que quieres desplazarse. Si no me equivoco, tú sí que te estigas. Si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que para ver si eres un lugar que tienes que seguir viviendo al pie, disfruta del paisaje. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, justo en esta parte, saliendo del estadio. Y vamos a empezar nuestra aventura realmente en el siguiente capítulo. Yendo hacia Pueblo Yuelo. Para enfrentarnos al primer líder de Gineasio. A ver, aquí la gente, pues despedidnos de vosotros. Espero que tengas que tener combates, ánimo. Tienes mi apoyo. Así que nos dejamos aquí en esta parte. Ya sabéis, dale like, suscribiros. Espero en el próximo. Hasta pronto.